Quiero dar las gracias a Pedro Sánchez y al Gobierno de España y a la Ejecutiva Federal, María Jesús Montero, Luis Plana, Alfonso, a todos los que nos estáis ayudando también a hacer realidad los compromisos del Gobierno con Andalucía. Quiero dar las gracias a los medios de comunicación que los he reventado. Sí, sí, a los medios de comunicación que me han aguantado en la caravana, por ahí tienen que andar, Elena Manzano, Ercuella, Amaya, Manolito Pérez Alcázar, todos los hombres y mujeres que han ido en la caravana siguiendo al Partido Socialista y transmitiendo para toda Andalucía las propuestas con acento andaluz. Están reventados, pero les tengo que dar públicamente las gracias.